Amigas y amigos adultos mayores les traigo una excelente noticia, una excelente información y comunicado y mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para todo el pueblo de México y para todas aquellas personas del país que reciban un programa social del bienestar. Presta mucha atención, comparte este video, míralo hasta el final, no lo adelantes porque comparte información súper importante que debes de conocer. Recuerden que es el último mes en el cual podemos tener al presidente Andrés Manuel López Obrador dándonos estas noticias porque el 30 de septiembre es su última mañanera. Presta mucha atención y comparte tus comentarios. Todos los adultos mayores del país reciben una pensión de 6.000 pesos bimestrales. 1.882.000 personas con discapacidad son apoyadas con 3.100 pesos bimestrales. Claramente como él lo dice, todas y todos los adultos mayores del país de 65 años de edad reciben la pensión de 6.000 pesos. Todas y todos aquellos que aún falten por recibir esta pensión del bienestar, recuerden que es importante tener 65 años para solicitarla. Esta pensión es 100% universal, todo adulto mayor que tenga 65 años y sea mexicano puede solicitar esta pensión del bienestar porque ya es un derecho constitucional. La pensión que todavía no es completamente universal es la pensión de personas con discapacidad. Esta pensión, no sé si ustedes lo sepan, pero el presidente, el gobierno federal, tiene un convenio con el gobierno de cada estado. Donde el gobierno federal dice, yo te pongo el 50% para hacer universal esta pensión en tu estado y tú pones el otro 50% para que podamos hacer la pensión completamente universal. Lamentablemente no todos los estados han aceptado, posiblemente tú seas de un estado donde todavía no es completamente universal. Si quieres saber cuáles son los estados que aplican, déjame tu comentario aquí en la cajita. Vamos a ver lo siguiente porque esto no es todo, hay mucho más que el presidente aquí dio a conocer y debes deudes a verlos, debes informarte. Se apoya cada año a 262 mil madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. Fíjense, este programa también es muy importante, el programa de madres solteras, apoyo a madres trabajadoras. La mera verdad, este programa no se ha visto con un aumento muy significativo, pero no lo dejan de recibir, no lo dejan de recibir. Este programa siempre cobra bimestralmente en conjunto con la pensión del bienestar de adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad. Por otro lado también, las becas Benito Juárez, familias mexicanas, sí o no, ha sido de gran ayuda esta beca porque los acompaña desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Escuchen esto. Se otorgaron 10 millones 878 mil 500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria en escuelas públicas están becados. 1 millón 32 mil 895 estudiantes universitarios de familias pobres han recibido una beca educativa. Este 2024 el monto bimestral de esa beca ha sido de 5 mil 600 pesos. Como escucharon sinceramente ha sido una cifra demasiado alta, pero sinceramente que si hablamos de números, pues solamente son números. Pero si hablamos de familias que con la llegada de este apoyo y de esta beca por parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, que fue lo que realizó, sinceramente fue una ayuda tan enorme, tan grande, porque muchas familias, aún así la cantidad a lo mejor sea poca para algunas familias, pero para otras sinceramente es de gran ayuda. Sus hijos han continuado estudiando gracias a estas becas, de lo contrario, en ocasiones por ello es que había mucho abandono estudiantil, principalmente se veía mucho después de la secundaria, o sea ya no salían del bachillerato. Entonces con estas becas los impulsa a que continúen con su estudio, porque como les mencioné, los apoyan desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Entonces esto es un apoyo que va a continuar con Sheinbaum Pardo, porque Claudio Sheinbaum Pardo hará que estas becas sean completamente universales y ya no va a ver que mi escuela sí es susceptible, es prioritaria, no explica, etc. Con Claudio Sheinbaum en el segundo piso de la cuarta transformación, estas becas van a ser universales. Eso ya lo estaremos dando a detalle en otros videos, en otras noticias, porque todavía falta que nos aclare más información Sheinbaum Pardo. Por el momento hay que seguir con lo que está brindando el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aprovechar estas palabras que él todavía nos está brindando. El programa de becas a estudiantes de familias pobres nos ha permitido reducir considerablemente el abandono escolar en todos los niveles educativos. En el ciclo escolar 2017-2018 abandonaron la primaria el 0.5%, para el ciclo escolar 23-24 solo 0.3%. En secundaria pasó el abandono de la escuela de 4.6% a 2.4%, en el subsistema profesional técnico se redujo el abandono escolar de 27.4% a 12.1%, en el medio superior de 14.5% a 8.5% y en educación superior de 8.4% a 5.3%. Lo ven amigos y amigos, las estadísticas sobre el mejoramiento gracias a las becas, ¿sí? Disminuyó, disminuyó la deserción escolar, o sea que los padres de familia sacaran a sus hijos, porque sinceramente pues no les alcanzaban, ¿sí? Sinceramente hay familias que son demasiado vulnerables y pues deciden sacar a sus hijos en aquellos años entonces, al igual que también pues por más que pues los hijos quisieran estudiar y fueran tan inteligentes, pues no se podía porque no había ninguna ayuda, ningún apoyo, pero gracias a estas becas acabamos de escuchar por las palabras del presidente el porcentaje de la disminución, que han de decirse, pues es muy poquito en porcentaje, pero o sea, estás hablando de porcentaje generalmente de miles de estudiantes, de millones si acaso, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven ustedes? Gracias a la cuarta transformación, todo lo que ha llegado, adultos mayores, o sea, el beneficio ha sido generalmente para todo el país, ¿sí? Vamos a continuar con lo siguiente. Hemos invertido 132 mil millones de pesos para financiar, 132 mil millones de pesos para financiar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual han trabajado como aprendices en talleres, tiendas, empresas y en otras actividades productivas, 2 millones 973 mil 455 muchachas y muchachos. Lo invertido para dimensionarlo en este programa de atención a los jóvenes supera a todo lo destinado a los jóvenes durante los cinco sexenios anteriores. Un programa más gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que acabamos de escuchar. Este programa sinceramente ha beneficiado a muchísimos jóvenes del país de México, principalmente este programa es solamente para jóvenes de 18 a 29 años de edad. ¿En qué los ha beneficiado? Miren, los ha beneficiado porque ellos pueden elegir en qué centro de trabajo o empresa poder solicitar su incorporación o su registro o su vinculación, ¿sí? Para que después de ahí ya generen experiencia. En ocasiones hay algunos que se han quedado ahí mismo a trabajar o son contratados, ¿sí? Obviamente la empresa no les paga durante el transcurso del tiempo que están ahí, que es un año, pero el gobierno les está brindando la cantidad mensual que es de por 7,572, si no me equivoco, ¿sí? Y la cantidad que les brinda. Entonces, cerrando los 12 meses, ellos deciden si la empresa también quiere contratarlos o solamente para brindar la experiencia o el trabajador que se encuentra vinculado a esa empresa desea quedarse ahí, ¿sí? O si no, ya se va, pero ya lleva experiencia, porque obviamente ustedes saben que las empresas solicitan experiencia en tal cosa, experiencia en tal cosa, experiencia en tal cosa, pero si no tienes experiencia, pues batallas mucho para que seas contratado en algunos lados. Gracias a este programa, tú puedes generar experiencia. Este programa te ayuda a generar experiencia, que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Los ingenieros militares construyeron 2,750 sucursales del Banco del Bienestar. Es la institución, el Banco del Bienestar, con más cobertura en el país. Este banco auténticamente popular que llega hasta las comunidades de los pueblos más apartados está dispersando recursos por 750 mil millones de pesos anuales en beneficio de 27 millones de mexicanos. La verdad, amigos y amigos, el Banco del Bienestar ha venido a facilitar mucho la manera en que ustedes pueden cobrar, y esto aplica para todos los mexicanos, tal como lo menciona al último, en este fragmento de video del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque van a lo seguro, van a lo seguro el Banco del Bienestar. En ocasiones, no sé si se acuerden que antes ustedes cobraban en distintos bancos, entonces era un lío, era un lío la mera verdad de andar para allá, andar para acá, y a lo mejor a ese banco les quedaba re lejísimos. Lo que vino a mejorar el Banco del Bienestar es que llega a las comunidades donde ni siquiera había ningún banco. Hay algunos municipios o comunidades que tenían que ir, por ejemplo, hasta dos horas para transbordar y encontrar el primer banco, encontrar su primer banco o el único banco, y no les quedaba de otra más que cobrar. Ahí, aunque les cobrarán una comisión que iba hasta como de los 50 pesos, este el Banco del Bienestar vino a mejorar y a facilitar los cobros de estos programas sociales del bienestar por parte del gobierno federal. Si tú apoyas a la Cuarta Transformación, suscríbete a este canal, comparte nuestros comentarios, es importante que dejes los agradecimientos gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por todo lo que hizo, todo lo que construyó en su sexenio de la Cuarta Transformación. Cuídate mucho y te veo en el siguiente video. Hasta pronto.